Indudablemente, primero hay que detallar bien las necesidades. Casa de la Cultura, si es esa la necesidad, creemos que no la floresta, como cualquier otro inmueble, podría cumplir esa misión, inmuebles que tiene la Diputación o que también hay en la provincia. Entonces, creemos, aparte, como hemos dicho antes, en el área de acción territorial y en promoción económica, que la situación que hay ahora mismo en este país no es la más adecuada para destinar inversiones a este tema, cuando las inversiones donde hacen falta es en nuestros pueblos, donde crean actividad, donde hacen que nuestros pueblos se desarrollen y donde hacen que permanezca la gente. Por lo tanto, ayuda a evitar la despoblación. Por lo tanto, no entendemos su empecinamiento. Y cabe recordar a todos ustedes que hoy mismo, a día de hoy, hay 600.000 euros bloqueados en los presupuestos de la Diputación Provincial que pueden ir a inversiones en nuestros municipios, que bien lo necesitan, por simplemente un capricho de comprar la floresta. Cuando probablemente la cesión de, por ejemplo, la audiencia provincial sería un convenio de colaboración con el Ministerio de Justicia. Por lo tanto, nos parece realmente grave. La faisanera empezó mal hace ya muchos años, porque al final lo que siempre ha pensado este grupo, independientemente del apoyo que ha recibido el equipo gobierno en numerosas ocasiones, porque al final es patrimonio de todos y así lo entendemos, empezó mal porque una diputación, una institución, tiene muchas cosas de las que encargarse y no de construir casitas ni campos de golf. Pero bueno, como decimos comúnmente, el niño ya le tenemos y ahora hay que criarle. Y el desarrollo que ha tenido Segovia XXI, todo lo conocemos. Saben ustedes que en los últimos meses, pues bueno, se puso encima la mesa la posible salvación de Segovia XXI. Entendíamos que era positiva porque era patrimonio de la Diputación, ya no solo la finca Quinta Pesares, sino todo lo de allí desarrollado. Un aval que, por cierto, como vería la situación Bankia, que se echó para atrás cuando Bankia tradicionalmente ha sido el socio financiero de la entidad. Prudencia es lo que mejor podemos tener ahora, tanto los grupos políticos como el equipo de gobierno.